Tiene una buena, una buena física, parece que tiene una buena física María Prito, parece que va a acabar bien. Ahí lo tenemos. Está terminando su prueba y va a ir para el mejor tiempo de hoy. Va a batirlo descaradamente, Olivier Tranchant, ahí lo tienen. Ya con el Zagomel, viene para el mejor tiempo hasta el momento, tira casi un minuto, un minuto al tiempo de King Vich. Tenemos Ana Camaraza para la segunda posición. Ahí llega, la vemos esprintando en el tramo final. Aquí tenemos ahora Amanda, Amanda Pons Pérez. Que va a llegar a meta, ahí la vemos, vienen dos élites, dos féminas élite aquí, que una es Amanda seguro, otra dorsal número 24. Para el mejor tiempo provisorio. Y tenemos ahora King Vich terminando su prueba. Exactamente. Que nos vemos aquí. Va a llegar aquí en breve. Que viene para lo mejor tiempo provisorio. Aquí. 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 Gracias.